Hoy, millones de personas serán testigos de uno de los acontecimientos más importantes de nuestra música. Este día dejará en todos nosotros una profunda huella. Nuestros corazones sabrán de estremecerse al escuchar a un gran grupo que tocará unido por última vez. Nuestros corazones vibrarán al escuchar las canciones que ya forman parte de nosotros. Miles de voces se fundirán en un solo coro para cantar una despedida. El fin de toda una época en la música popular. El inicio de la leyenda. Todo un pueblo unido en un adiós. El adiós a... Bronco. Bronco, el gigante de América, es el portador de una de las trayectorias más brillantes del movimiento musical de las últimas décadas. Su ritmo y su música se ha sentido y escuchado en todo México, traspasando las fronteras desde la Unión Americana, Centro y Sudamérica, cruzando el océano para llegar hasta España, colocándose así como uno de los grupos que ha puesto en alto a México a nivel internacional. La década de los ochentas los vio surgir. Voy a tumbar la casita De piedra por piedra Y sé para mí Mil mejores años De los titoditos José Guadalupe Esparza Mis mejores años Javier Villarreal Ramiro Delgado Y José Luis Villarreal Han sido dignos de ser llamados embajadores de la música grupera por el mundo. Su música se convirtió en uno de los fenómenos sociales más fuertes de los últimos tiempos, imponiendo rápidamente la llamada broncomanía. Su música ha puesto a bailar a toda América Latina. Su público se ha entregado siempre, llenando todas sus presentaciones para cantar sus temas. TEMAS QUE INCLUYEN UNA COMBINACIÓN DE VARIOS GÉNEROS CUMBIA BALADA CHICANA NORTEÑA Y EL MEREQUETENGUE, QUE ES UN RITMO YA CLÁSICO DE BRONCO. TEMAS QUE YA HAN SIDO CATALOGADOS COMO CLÁSICOS DENTRO DEL MOVIMIENTO MUSICAL GRUPERO. SIN FALTAR, LAS INTERPRETACIONES DE SU MÚSICA CON MARIACHI. CON UNA GRAN PRODUCCIÓN EN TODOS SUS CONCIERTOS Y PRESENTACIONES, BRONCO HA PRESENTADO UN ESPECTÁCULO COMPARADO CON PRODUCCIONES DE LOS GRANDES ARTISTAS EXTRANJEROS, BRINDANDO UN SHOW DE PRIMER NIVEL APOYADO POR PANTALLAS GIGANTES, VIDEOWALL, EFECTOS ESPECIALES, PIROTECNIAS, VISTOSAS ESCENOGRAFÍAS Y UN IMPONENTE EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y AUDIO DE LA MÁS ALTA CALIDAD. La letra de sus canciones ha sido guión para la producción de más de 30 videoclips, siendo Bronco líder innovador en este campo. Los Castigados, canción basada en un chiste popular, fue el primer video completo realizado en dibujos animados en México. Su preocupación por la niñez y la juventud, los ha motivado a participar en diferentes campañas contra las drogas. Incluso, graban un tema con un mensaje que alerta a la juventud, por lo cual, son invitados por el gobierno de México para grabar un spot de televisión. Donde el galope termina, la acción empieza. Y Bronco, en su carrera, da un gran salto, al proyectarse en la pantalla grande con la producción de la película, Bronco, al lado de artistas de renombre en el cine mexicano, siendo esta una de las más taquilleras. Considerado como el grupo más representativo del movimiento musical grupero, Bronco es invitado a participar en la telenovela Dos Mujeres y un Camino, actuando y aportando el tema de la inspiración de José Guadalupe. Así, Bronco llega a otro punto importante en su carrera. Los rostros de cada uno de los cuatro Broncos son plasmados en el lienzo por parte del artista Susana García, que montó una galería de cuadros con sus obras inspiradas en Bronco. Hasta el momento, la imagen de Bronco ha alcanzado una gran proyección nacional e internacional, despertando el interés de grandes compañías que integran a Bronco en campañas de publicidad con su imagen en sus productos. Bronco ha sido reconocido con un importante número de discos de oro y de platino por las altas ventas alcanzadas de sus LPs. Te buscaré por ahí, por ahí En bailes del mundo entero Y si vuelves conmigo Voy a cantar de nuevo Y como un tributo a la música que en su tiempo quedó grabada en sus corazones, Bronco retoma temas clásicos en la producción homenaje a los grandes grupos, colocando el sello Bronco en cada uno de los temas en los que destacan El golpe traidor Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Ay, la di por qué me abandonas Homero Hernández que sentó las bases del estilo que llevó a Bronco a la popularidad que en su tiempo fue considerado como el quinto Bronco por su participación como director artístico Aurelio Esparza Aurelio, siempre tras el escenario imprimió el ritmo y el matiz al sonido Bronco multiplicando el compás musical con su ejecución en las percusiones Todo esto ha sido el esfuerzo del trabajo en equipo y una organización con la visión de su representante el señor Oscar Flores Elizondo El eco de ese nombre ha quedado por siempre en todos los lugares en su largo galopar Esa música que se ha ganado el cariño de todos sin importar las clases sociales y culturales Desde sus inolvidables masivos conciertos en estadios y plazas de toros llegando hasta centros nocturnos de la más alta categoría Bronco lo ganó todo a pulso entregándose por completo a su público y a su música Porque Bronco no se va como una estrella que se apaga Bronco se divide en millones de pedacitos para quedarse a vivir eternamente en el corazón de quienes lo amaron Ábrele tu alma y ahí llévate el recuerdo de sus últimas canciones El recuerdo de su última noche El recuerdo de la última huella de Bronco La 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 Corazones lloran, llenos de melancolía Porque se ha llegado el día de decirle a un gran amor, adiós No quiero ver caras tristes, solo les quiero pedir Nunca olvidé el día por Dios, ahí les dejo el corazón Mi sonrisa y mi alma tristes Adiós, adiós, gracias por todo, me voy Adiós, adiós, gracias por todo, tu amor Me duele decir adiós, siento ganas de llorar Mi guitarra aquí se queda, soy como ave pasajera Que ya tiene que volar Adiós, adiós, gracias por todo, me voy Adiós, adiós, gracias por todo, tu amor La 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 Cuatro corazones lloran, llenos de melancolía Porque se ha llegado el día, de decirle a un gran amor, adiós A todos los niños bellos, gracias por lo que te dan No quisiera despedirme, pero tengo que marchar Bonichoche ya se va, adiós, adiós, gracias por todo, me voy Adiós, adiós, gracias por todo, su amor Perdón si causé tu llanto, al cantar historias tristes Gracias por tantos aplausos, gracias por quererme tanto Pero ya tengo que irme Adiós, adiós, gracias por todo, su amor Adiós, adiós, gracias por todo, su amor Cuatro corazones lloran, adiós, adiós Adiós, adiós Hoy, empieza la retirada, tal vez un poco triste, a paso lento pero firme, fatigado pero profundamente satisfecho Luego de andar por muchos caminos, ahora Bronco viene buscando el camino de tu corazón Porque Bronco, no se va como una estrella que se apaga Bronco se divide, en millones de pedacitos, para quedarse a vivir eternamente, en el corazón de quienes lo amaron Ábrele tu alma, y ahí, llévate el recuerdo de sus últimas canciones El recuerdo de su última noche El recuerdo de la última huella de... Bronco Ya llegó compadre Ya con un botón, ya está, puede faltar, amigo mío, que les pueda platicar Toda la chica se ha desenloquecido, desde el tornado, su forma de bailar Rojo, escucha el víctima y cantando, quiere bailar, ahora vamos a esperar Sergi el bailador Quiere ese amor, ese consabe, yo le gusta como los bebes señor Lo, 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 lo Y llegó Sergi el bailador Llegó, 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 Sergi el bailador Ya llegó Sergi el bailador Llegó a México y se han ido las Ya llegó, se dijo el bailador Me dejala, me gusta más Ya llegó, se dijo el bailador No puedo que sufrir, no soy un amigo Y yo te lo doy, es porque yo se vino Y se bailaba, y en mi corazón Y se enamoraba, pero te multó ¿Ese enamorado de mi? Tanto Todo baila sin que voy a faltar Conmigo nunca y les voy a criticar Toda la chica se ha enloquecido Que se ha retornado con su forma de bailar Todo se dijo en que no te quede bailar Estoy esperando ser, y el bailador No tiene deseo, como ves a onu Saber que ya me gusta como la bebe señor Ya llegó Sergio el bailador Llegó, llegó Sergio el bailador Ya llegó Sergio el bailador A Monterrey y a Saúl Cules Ya llegó Sergio el bailador Bailar jalón, te gusta más Ya llegó Sergio el bailador No voy capaz de unirlo que es un buen amigo Y te lo abrimos por ti, ese vino De ese bailador, de ese corazón De ese enamorado, pego tú tú Y buenas noches Hermosa, preciosa República Mexicana Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da Agradecemos la presencia de ustedes aquí con nosotros En nuestra última noche aquí en México Que Diosito les bendiga, gracias por estar con nosotros Estamos muy contentos, muy felices en nuestra última noche Les quiero también presentar a mis compañeros Ellos también les quieren saludar Mi compadre Ramiro Delgado Muy buenas noches queridos amigos De todo México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica Gracias por estar con nosotros esta noche Esperamos que se diviertan Y que no nos olviden Gracias por querernos tanto En la batería tenemos a Chelsea Muy buenas noches Buenas noches, bienvenidos Muchas gracias por regalarnos esta noche tan bonita Muchas gracias por querernos tanto Gracias Gracias Los queremos igualmente los otros Buenas noches, yo soy Javier Gracias por su presencia Para hacerla bonito y siempre Los queremos mucho Gracias Gracias En esta noche vamos a recordar canciones Desde las primerititas De las primerititas canciones que Bronco cantaba Hay una canción que nos gusta mucho Vamos a recordarla A ver que tal nos la cantamos Y a ver si la recuerdan Porque por ahí así Hoy que el cielo amaneció Oscuro como mis perros Bajo la lluvia en la calle Camina triste un perro Como pobre vagabundo Yo sigo y me voy con él Y voy adentro del pecho Me lastima tu recuerdo ¿De qué me sirvió este amor Que solo me incluye a tu? ¿De qué me sirvió entregar Lo mejor que yo daría? ¿De qué me sirvió querer Que eras tú mi bien amada? Si has dejado tirada Mi alma que me querría ¿Cómo dicen? Ya aquí estoy Ya hay un tonto Que ha abrazado a la guitarra Que está cantando una canción Que me gustaba Haciendo más profundo Mi dolor Y aquí estoy Tomando en la cantina Dime cerveza Y lágrimas Sal y limón Ya hay un tonto Que ha abrazado a la botella Te pide diez Para que vuelva ella Y no es una Que se toque Soñar Ay, ay, ay Se me viene el corazón Con estas gotas tan frías Y aunque parezca Que no estoy solo Entre la gente Solo le pido al Señor Me ayude a un vida Aunque me mire y llore Como yo compré Mi amor Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Ya hay un tonto Que ha abrazado a la guitarra Está cantando una canción Que me gustaba Haciendo más profundo Mi dolor Y aquí estoy Tomando en la cantina Dime cerveza Y lágrimas Sal y limón Ya hay un tonto Que ha abrazado a la botella Y pide adiós Para que vuelva ella Y no es una Que se toque Soñar Muchísimas gracias Público precioso Gracias por regalarnos Estos momentos Que serán inolvidables Hasta la eternidad Para nosotros Muchísimas gracias Gente bonita Vamos a recordar Una canción Que nos trae Un poquito de tristeza Pero También Recuerdos bellos En nuestros inicios Hicimos una cumbia Pero no una cumbia Común y corriente Una cumbia diferente Que quiero que la cantemos Juntos hoy en esta noche Y que suena así Un, dos, tres Era un domingo de baile Que muy contenta llegaste Cantando y bailando Que un viejo cito Quiso llevarte Porque me faltaba un ángel Que a ti te había señalado Quería mirarte bailando Y cantarás a su lado Es por eso que te estoy cantando A ti esta guía triste Porque cuando la canto Sin tu voz Mi canción es triste Es por eso que te estoy cantando A ti esta guía triste Tú no vamos a olvidar Cantaba yo cuando tú destruiste Ahora que estás en el cielo Quiero que cantes conmigo Con malas has acabado Mi niña Cuanto te quiero Te traigo grava de miel Olvidarte no he podido La noche que tú te fuiste Ya me estábis junto contigo Es por eso que te estoy cantando Es por eso que te estoy cantando A ti esta guía triste Porque cuando la canto Sin tu voz Mi canción es triste Es por eso que te estoy cantando A ti esta guía triste Como vamos a olvidar Como vamos a olvidar Cantaba yo cuando tú destruiste Es por eso que te fuiste Es por eso que te estoy cantando A ti esta guía triste Porque cuando la canto Sin tu voz Mi canción es triste Es por eso que te estoy cantando A ti esta guía triste Como vamos a olvidar Cantaba yo cuando tú destruiste Muchísimas gracias Proco siempre grabamos y cantamos las canciones Que quisimos y que nos gustaran Por puro antojo En un disco llamado O en homenaje a los grandes grupos Hicimos una canción Que estoy seguro que todo México la sabe Y en esta noche la cantamos Todo mundo juntos Esta canción Suena así Nunca pensé que algún día Tú me perderías Con una prisión Y dice Nunca pensé que algún día Nunca pensé que algún día Tú me perderías Con una prisión Tu mal, su amor Me dejó El hino del corazón Con tus alegrías Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste Y me dejaste recuerdos Que no queda vida Tú me dejaste Tú me dejaste Y me dejaste Y me dejaste Y me dejaste Poniendo tu mano En el corazón Dulces promesas De amor Me llenaron de ilusión Y me dejaste Cuando más seguro estaba Que diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Y me dejaste Y me dejaste Y me dejaste Poniendo tu mano Poniendo tu mano En el corazón Dulces promesas Dulces promesas De amor Me llenaron De ilusión Cuando más seguro estaba Veniste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste Y me dejaste Conmigo Tendrás tu castigo Tendrás tu castigo De lo que Bronco es Obviamente a todos ustedes En general Ha habido gente Que ha tenido mucho que ver Con nosotros Un abrazote Un beso Todo nuestro corazón Se va a quedar aquí En este enorme lugar Que un día Como broma Pensábamos venir Pero como juego Y hoy es una realidad Estar en este estadio Les juramos que algún día Queríamos estar aquí Aunque fueran un intermedio De un juego de fútbol Estando la selección mexicana Me gustaría estar De perdido ahí Y hoy Bendito Dios Estamos solitos Aquí con todo el amor De todos ustedes Que no se enamoró Con una canción Como esta Que te han visto llorar Que te han llegado en tu voz ¿Qué preguntas posibles? ¿Cuándo hablamos de vos? ¿Qué pareces nerviosa? ¿Qué te duele la risa? ¿Y si alguien me nombra? ¿Te desvites de tristeza? ¿Qué te han visto llorar? ¿Cuándo juras tu amarme? Que te invitas amores Porque verde y verde Que te doy la risa Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Que te doy la risa ¿Volem me sueñas? ¿No te desvites de tristeza? ¿Qué te doy la risa? ¿Qué te doy la risa? ¿Qué te doy la risa? Nos queremos pedir algo Al pasar de los años Cuando ya no vean a Bronco en algún escenario Cuando ya no lo vean en algún programa de televisión En algún periódico o en alguna revista Queremos que nos recuerden cada vez que escuchen esta canción Por las cosas tan preciosas que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas que he nacido entre los pies Por los años que sabes que se van a regresar Porque si nos sorprendemos Al final más nos queremos Por las cosas tan hermosas No nos vamos a olvidar Y nos vamos a tocar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar De llegar hasta el final Vamos a morir juntos Esta es la noche de los recuerdos De los recuerdos bonitos que vivimos en alguna etapa de nuestra vida A ver si recuerdan esta canción que dice del maestro Gil Rivera Que dice así Yo tengo sed Y me la tengo que sacer Contigo 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 Tú eres el agua que me gusta Tú eres el vino que yo pido Tú eres el vino que yo pido Tendrás de mí, me doy la humedad que encuentras tú por aquí Móname y dame de verlo antes tú por estarse a punto de morir Gracias, 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 pues esto ya se está llenando más, creo que empezamos temprano Antes de lo debido, pero con todo el corazón Un saludote muy enorme a toda nuestra República Mexicana A todo Centro y Sudamérica, a la gente bella de Buenos Aires, Argentina, de Paraguay, Asunción, de Bolivia Ecuador, Chile, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador Toda la gente bonita de Centro y Sudamérica También la gente bonita de todo Estados Unidos, la Unión Americana Que mucha gente se vino para acá, gracias Vamos a hacer memoria un poquito, me acuerdo que en aquellos tiempos Siempre decía yo, ¡todo mundo manos arriba! Esto es un asalto Y nos vamos a llevar su corazón Vamos a llevar su corazón ¡Eh! ¡Eh, vale! ¡Míralo! 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 ¡Súpera! ¡Míralo, compadre! ¡Míralo, compadre! ¡Míralo, compadre! ¡Míralo, compadre! Yo soy tu linda voz, mandara que abre tu piel, si nadie puede conseguirme Como soy un gato honrado, eres conmigo para convertirme Corazón, corazón partido, corazón pronto y atrevido Como fue tu loco, mi amor no existe otro amor más grande y más bonito Corazón, corazón partido, corazón pronto y atrevido Corazón, corazón partido, corazón pronto y atrevido Pues la don que roba la don si tiene perdón y tú te robas el mío Por tu luz arriba, en este tiempo sigo tus pasos que había planeado para probar esta noche hermosa Por tu luz arriba, en tu besos y las caricias y las palabras de amor De guardarse tu linda voz, guardarte adentro en mi alma De nadie puedo conseguirme Como soy un gato honrado, eres conmigo para convertirme Corazón, corazón partido, corazón pronto y atrevido Corazón, corazón partido, corazón pronto y atrevido Como fue tu golpe, te dio que existe otro amor más grande y más bonito Corazón, corazón partido, corazón pronto y atrevido Pues la don que roba la don si tiene perdón y tú te robas el mío Corazón, corazón partido, corazón pronto y atrevido Corazón, corazón partido, corazón pronto y atrevido Corazón, corazón partido, corazón pronto y atrevido ¿Están contentos? Que padre, muchísimas gracias por ese cariño que nos regalan cada noche que estamos con ustedes No hemos visto por ahí la ola, queremos saber... ¿Dónde empezamos? ¿Por acá? A ver si, a ver si es cierto, vamos a ver Uno, dos, tres, viene Como que falta más producto de gallina Otra vez Como que falta más producto de gallina, verdad Vamos a ver, de aquí empezamos para allá Una, dos, tres Hasta allá, hasta allá, hasta allá Eso, ah no, es que viene otra ola de allá para acá Bueno, está bien, cada quien haga su ola como le dé su gana Que bello Ay, ay, ay Quisiéramos que esta noche fuera eterna Para nosotros Ustedes me dicen cuando Ja, 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 ja Gracias Una bella canción De nuestro amigo Ramón González Corazón, tu sueño es así Fíjate que quien te enamores Date cuenta Y una vez más Y una vez más Un amor Has perdido y lejos Y es que no Te sabes medir Todo de ti Lo crees Y el amor que alevió tus heridas Al final Al final te tengo una más Si te vuelves Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la emoción Corazón, corazón Corazón, que sabes que ser Hay un amor que alegría Y la última vez Y la última vez Que no da Y la última vez Y la última vez Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Corazón, tu sueño es así Y la última vez ¿Qué son digamos? Si te vuelves a enamorar El amor es un medio sentimiento En el transcurso de toda nuestra presentación queremos agradecerle a mucha gente Así con todo el corazón Quiero que le brindemos un aplauso muy grande a nombre de nosotros Porque nosotros solamente somos cuatro y aplaudimos muy poquito porque somos cuatro A todos los medios de comunicación, radio, prensa y televisión Un aplauso de parte nuestra por todo el apoyo que le dieron a Bronco durante su carrera Gracias gente bonita Sin ustedes, sin los medios la gente no se enteraría que existía un grupo llamado Bronco Gracias Decía que el amor es una cosa esplendorosa Es algo tan bello Es bello cuando es correspondido, pero cuando no es correspondido Es difícil No me digas que me quieres Porque siempre se dice siempre No me digas que me amas, no, no Si no lo sientes Si no lo sientes No me digas que me quieres Porque siempre se dice siempre No me digas que me amas, no, no Si no lo sientes Si no lo sientes No me abraces ni me besas Por costumbres y la mente Si no lo sientes Si el amor no se ve el corazón Pronto se muere Pronto se muere Y dice Amor sin amor Amor sin amor Amor sin amor Si sientes un vacío en el alma Me puedes comer Me puedes comer A besos Pero como que algo falta Amor sin amor No sirve No basta con la intención Quisiera que me descanse También con el corazón No me abraces ni me besas Por costumbres y la mente Por costumbres y la mente Si el amor no se ve el corazón Pronto se muere Pronto se muere Pronto se muere ¿Cómo dice? Amor sin amor Se sientes un vacío en el alma Se sientes un vacío en el alma Me puedes comer A besos Pero como que algo falta Amor sin amor No basta con la intención Quisiera que me descanse Si eres También con el corazón Vamos a ver si se acuerdan ustedes de esta canción de Humberto Galindo Que dice así Si tu noche me fraude Y si pensabas Que te ibas a reír Y mi penar Siento mucho De probar Que ya no tengo De una copa De llegar Con llorar He sufrido Tantas veces Un fracaso No me duele Fracacer Una vez más He sentido Tantas veces Un despezo Que es que solo es Uno más Y que más da A ver como dice Tengo tantas Tantas cicatrices Tantas cicatrices En el alma Que no queda Tantas cicatrices Tantas cicatrices Tantas cicatrices Que titulamos Que titulamos La Última Güey ya Se baila bonito Y dice por ahí así Un, dos, tres Piro, 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 piiro, piro, piro Pao Piro, 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 piro Ahi, Tech Piro, 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 piro,我知道 El que está sufriendo mal A la vez no me la gozo Que soy su enamorado El cuarenta se me muere Que te doy la vida mal Y por eso que siempre nos Déjame decir que te amo Piro, 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 piro Piro, 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 piro Piro, 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 piro Piro, 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 piro Quiero irse a partir labial Y robar todos tus besos Y des en mi corazón Cubrarte retando fuego Porque no se ropa interior Lo tiro solo de tu cuerpo Y con mucho amor Lo que en el mundo más quiero Piro, 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 piro Piro, 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 piro Piro, 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 piro Piro, 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 piro Un, dos, tres Piro, 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 piro Piro, 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 piro Piro, 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 piro Piro, 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 piro Piro, piro, piro Piro, piro Piro, piro Piro, piro, piro Quisiera ser de acabó Que va a llegar al fin De obedecer No cue elles Donde la guerra Que pisas Sé que nunca podré ser Todas esas cosas Yo vida duro Pero con mucho amor Trabajaré con un burro Piro, 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 piro Piro, piro, piro Piro, piro, piro Piro, piro, piro Un, dos, tres Piro, piro, piro Piro, piro, piro Piro, piro, piro Piro, 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 piro Ahí se acabó Ahí se acabó el piro Gracias, gracias, gracias Gracias Vamos a ver que tal nos cantamos esta que dice por ahí así Un, dos, tres Cada día de un pasado tiembla en mi corazón Pero me gusta Cuando quiero agradecer te pierdo la razón Quiero y me asusta Siempre estoy pesante en este y no sé qué hacer ¿Qué estás soñando? Si supiera todo lo que yo siento por ella ¿Qué me diría? Si sus razones le perdieron minutos con ella No sé qué haría Tengo que encontrar la forma de acercarme a ella Tengo que encontrar la forma de acercarme a ella Todo con ella Todo con ella Con ella Yo sueño con ella Con ella Cuando te paro Yo iré de su mano Yo quiero con ella Si sus razones le perdieron minutos con ella No sé qué haría Tengo que encontrar la forma de acercarme a ella A uno lugar Todo con ella Todo con ella Todo con ella Con ella Yo sueño con ella Todo con ella Tengo que encontrar la vida de su mano Yo quiero con ella Con ella Todo con ella Con ella Yo sueño con ella Yo sueño con ella Perdió temprano Yo iré de su mano Yo quiero con ella Con ella todo con ella Todo con ella Yo sueño con ella Todo con ella Yo sueño con ella Tengo que encontrar la forma de acercarme a ella Yo quiero con ella, con ella, todo con ella, con ella, yo sueño con ella, con ella, tarde o temprano yo iré de su mano, yo quiero con ella. Vamos a ver si se acuerdan ustedes de esta canción, a lo mejor algunas personas no la conocen, pero a lo mejor sí. Vamos a ver cómo dice esto que se llama bailando, bailando, que dice así. De tu amorcito yo sé que te gusta bailar jalao, y de mi amor que a todos les gusta bailar jalao, ahora casi a nadie le gusta bailar y bailar pecao, ahora todo el mundo te quiere bailar y bailar jalao. Se da un pasito pa' un lado, poniéndote suavecito, un pasito pa'l otro lado, ahora lo bien suavecito, me gusta bailar jalao, sabe, a ella le gusta también, me gusta bailar jalao. Con Lucero, es la mujer que más quiere, y me gusta bailar jalao, con Manterola, para que no bailes sola, y me gusta bailar jalao, con Raquel, porque se mueve muy bien. Con Lucero, es la mujer que más le gusta bailar jalao, con Raquel, es la mujer que más le gusta bailar jalao, con Raquel, es la mujer que más le gusta bailar jalao, Se da un pasito pa'l otro lado, se da un pasito pa'l otro lado, ahora lo bien suavecito, me gusta bailar jalao, con Raquel, a ella le gusta también, me gusta bailar jalao, con Raquel, es la mujer que más le gusta bailar jalao, Y me gusta bailar jalao, con Isabel, porque se mueve muy bien. Esa canción la grabamos hace como unos 12, como unos 10 años yo creo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si yo no tengo tu amor, ¿qué hacer? Me perderé en otros brazos, y buscaré en otros labios, el sabor de otra mujer. No, mejor no, eso no me sentirá, porque he sentido otro proceso, y probablemente otro labios, en el medio de tus brazos. Dice, Contigo que sí, voy a arrancarte de mí, ah, que sí, voy a buscar mis amigos y dejarlo sin mí, no, 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 no. Me da nada de ayudar, porque el mensueliza tú, y esa boquita tan pura me denigre me ag웠an. ¿Cómo? Seguiré recordándome más Ya me quedé otra salida Esperar a más un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Te seguiré teniendo Ya te semis son fantasías Ya se me quedé un curión Ya te seguiré teniendo Aunque no me quieras, aunque no me quieras Te seguiré recordando Me quedo trascendida, te esperara por su vida Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Te seguiré teniendo Te seguiré teniendo Te seguiré teniendo Te seguiré teniendo Aunque no me quieras Te seguiré teniendo Muchas gracias México bonito Un saludo enorme a toda la República Mexicana A nuestro estado Monterrey, Nuevo León Un saludo para la gente nuestra Seguramente por allá nos están viendo también por Sky Toda la gente de la República Mexicana Todos los estados bellos que siempre amaron a Bronco Saben una cosa que quisiéramos Quisiéramos quedarnos Pero Tenemos que seguir Nuestra marcha Vamos a cantar esta canción que dice por ahí así Música 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 Y que se que abre el cien y el viento de las cosas Después de amarse entre noches de tus corazones Arránjamela A ver si se acuerdan ustedes de esta canción Del maestro Aníbal Pastor Que dice así ¿Para qué quiero el día si tú solo me alumbras? Ni la noche estrellada si me vas a abandonar ¿Para qué quieres tus versos que te escribí con el alma? Si guía mía si me dejas no tendré a quien creer ¿Para qué quieres tus versos que te escribí con el alma? Si en la lincha de tu amor Arráncame la vida ¿Por qué será imposible? Vivirlo soportando este tremendo amor En la lincha de tu amor Eso, gracias, gracias Son ustedes muy, muy amables Vamos a recordar algunas de esas canciones De las primerititas Tal vez mucha gente recuerda Esta canción que dice por ahí Si la bailamos y la cantamos ¡Vamos! 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 Por todo y por todo Porque ante ti siento No puedo dejarte Que soy un payaso Siguiente tus pasos Quieres a mirarte Pero sin par De esas cruzadas No puedo llevarme Prefiero morirme Antes de callarme Lo que estoy sintiendo Prefiero morirme Si no puedo hablarme Si no puedo hablarme Prefiero morirme ¡Ah! Pero ya lo tengo decidido Decidido, decidido Te voy a llevarte En mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido No es decidido No es decidido Te voy a llevarte En mi camino En mi camino En mi camino Y cuando me quiera en tus brazos, voy a tenerme duro, sí ¡Ándale! Tanto en el tiempo, yo siempre me digo, será mi fracaso Porque la querida ya había decidido, por irme sus brazos Por eso le digo, lo que ahora diga, no haría cambiarme Mi amor es más grande, si el propio universo para tenerla, ella Mi amor es más grande, para tenerla, ella Para tenerla, ella, prefiero morirme ¡Como dice! Pero ya lo tengo decidido, por irme sus brazos En el camino Lo tengo decidido, claro que sí Lo tengo decidido Así es esto La verdad, no nos estamos creyendo esto que están viendo nuestros ojos Es como si fuera un sueño, una fantasía, hecha realidad Gracias a ustedes Saben que, bronco de repente Hasta hubo tantas oportunidades bonitas que nos abrieron gracias a ustedes De repente, actuamos hasta en telenovelas Háganle ustedes el favor Nosotros pues no somos actores Siempre lo dijimos Siempre lo comentamos Siempre lo gritamos Pero gracias a que ustedes nos ven con sus ojos Nos ven cosas bonitas Gracias por tanto amor Las canciones de bronco Las canciones de bronco se han ido acomodando a veces con números Sin pretenderlo Por ejemplo, desde el 2 hasta el 5 tenemos canciones La 2, a ver si saben cuál es Tu mujer es un camino Es el destino que ahora viene Pero en mí La vida Son dos penas Que me matan Que desde el fondo de mi alma Abrotan Que tres corazones Que sangran heridos Porque no pueden amanecer Llorar Que difícil Mi destino Que atormenta Porque vuelve a tus besos Quiero Vido En mi pecho Están metidas Y no quiero Por ningún motivo herirles Que tengo a la luz Extraño a la otra Las dos son Mi vida Por ningún motivo herirles Por ningún motivo herirles Por ningún motivo herirles Pero Dios Que voy a hacer con Dios Que eres tu camino Mi Dios Mi Dios Mi Dios ¿Qué hago? Si les queremos con todo el corazón De Kiko Que difícil Mi destino Me atormenta Me atormenta Porque vuelve a tus besos Quiero 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 Conmigo Mi pecho Están metidas Y no quiero Caminar La otra Es un bello Pecado Es amor Prohibido Y no quiero Dios Te voy a hacer Dos mujeres Tu camina Dos mujeres Tu camina Esa fue La dos Vamos a bailarnos Todo el mundo La tres Una, dos, tres Es herida Es que me atormenta Es que no estima Mi corazón La primera Me la dio Esta vida Que me tocó Pues en mi camino De mi simple vida Pareces tú Segunda Mi dolor El alma En tu Me partió Tuve de tus besos Fue Esas y travesas Ya se me acabó El De número Tres Un regalo De tu amor Noche de eso Me oye dolor Para ese hombre Que me adora Perú, perú, perú Tres Es la más mortal De todas Usted Usted no me salva Nada Te amarás Soto Que Y te vas Y te vas Como Sina Una, dos, tres Es herida Mi corazón Es que me tormenta De quien estima Mi corazón La primera Me la dio Esta vida Que me tocó Busco mi camino El siguiente Y te vas De quien lo Apareces tú La segunda Mi dolor El alma De luz Me partió Un rubro De tus besos Fue Esas y travesas Que se me acabó De herida De herida Número Tres Es la más mortal Un regalo De tu amor Noche de eso Noche de eso Noche de eso Para este hombre Que te adora De herida Número Tres Esta no me salva Nada Te amarás Soto Que Nada Y te vas Y te vas Como si Nada 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 Eso fue la tres Seguimos con los números Sigue el cuatro Quien sabe cual sea la cuatro Vamos a bailarla Dice Todo mundo brincándole Y así Marón Tres mil ocho Cuatro caballos Que ten de cabecitos Cinco, cuatro, cuatro Tres mil ocho Que nunca me escapan hoy Pero allá Amigo el diablo Cuando desaparece Otro y pasado Lo llego a Continúo a Diqueñao Y ojos Tres mil ocho De mar Tres mil ocho Tres mil ocho Y mezclado Y me voy a querer Y acá no vuelvo a ver Dice el poca El celano Llegué sin acceder Me voy a con todos Tu aventura Como demora Con irrucción Machado Y me voy a hacer por Rante De mar De camión De albazán No se me escapa más Cuando llego al lado El negro es abacho Y me voy a hacer por El nariz De mar Y me voy a hacer por 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 Esa no falta que la patraca no le hagas a ningún Porque la viste jugando a juegos con el culo y todo el culo La llena a mí fue el diablo, mi salvareció, mi pasado te llegó a mi pelo atriqueñado Y yo nos traigo quemar, la patraca es herrera, y les clavo el querer Bajas no vuelva a ver, se te pongo el sol, y ella sin acceder Baila con todos, te ves, corre como demonio Viendo de potraca, cuatro caballos están locos por tu estampa Cuatro caballos parecen por tu causa, carita tú eres mi amor Caricaturas de amor ¡Gracias México! Esto fue una canción de hermano Toquín Rivera La siguiente canción es la cinco Es muy especial para nosotros Se la queremos dedicar a un amigo de nosotros que se nos fue y que está allá arriba Y que desde allá debe estar orgulloso de su trabajo que sigue siendo este A nuestro amigo Quiero que le demos un aplauso muy grande, que llegue hasta el cielo Para Homero Hernández nuestro productor ¡Compadre acá estamos! Y Bronco termina como tú quisiste que terminara Así precisamente con gente bonita aquí con nosotros Vamos a cantarles esta pues Que dice por ahí así Échale compadre Vamos a cantarles esta pues Vamos a cantarles esta pues ¡Vamos a cantarles! Vamos a cantarles esta pues Era con nosotros, con nosotros y con él Cinco locos, tantas veces llorando cantamos De noches aquellas, hasta encima llorar a la luna Cuentando de trenes, pero hay un camino Donde pasamos los últimos años de nuestra vida Y un día se marcha, sin decirles a veces Juguetón, como siempre se marcha sin frente Y en el pueblo, un reto de sueño, y a la tarde decía Yo le quisiera mandar decir que el cielo y el cielo tienen canciones Que el cielo y el cielo tienen guitarras para cantarles a los amores Y si me manda decir que sí, que nos separe en cuatro lugares Porque algún día cuando no se, volveremos a ser otro lugar Y de él, otra vez cinco Gracias México, gracias Juguetón, como siempre se marcha sin frente Y en el pueblo, un reto de sueño, y a la tarde decía Yo le quisiera mandar decir que el cielo y el cielo tienen guitarras para cantarles a los amores Y si me manda decir que sí, que nos separe en cuatro lugares Porque algún día cuando no se, volveremos a ser otro lugar Y de él, otra vez cinco Volveremos a ser otro lugar Y de él, otra vez cinco Así es Gracias A ver si no se me duermen Con esta canción que grabamos por puro gusto nada más Dice por ahí así Un, dos, tres Y yo que me la llave al río Creyendo Creyendo Que era soltera Pero tenía marido La luz en el sentimiento me hace ser más cercano Porque teniendo marido Me dijo que era soltera Cuando la llevaba al río Era una noche de luna Ella, ella, lloraba ante mí Ella me dijo con ternura Que me amaba, tú, 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 tú Yo le pregunté, tú, tú, tú ¿Tú qué me contestó así? Ella, ella, lloraba ante mí Ella, es que dice mucho mueras Yo no soy la idea para ti Ella, entregué con otro hombre Yo no soy la idea para ti Naila Si te sabes que te quiero Cuide a mi Que no vizcas en tus senderos Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Me cortaron allá Las prendas de doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto a llorar Yo Cruzándome de brazos dije Que me daba igual Nada de pegarme un tiro ni acosarte a maldiciones Ni apedrear con mis suspiros Las reglas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Buena suerte Allá por la madrugada Allá por la madrugada Ni tu amigo ni tu amante Ni tu amante Ha sido ¿Quién más te ha querido? Y con eso mi amor Con eso tengo bastante Y no le pido yo Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que esté durmiendo con otro Y estés soñando conmigo Yo viajando Y tu amante Y tu amante Si Dios sabe Si te quiero Vuelve a mí Y no ves que somos senderos Te perdono por ti sin tu amor Sin tu amor Se me parte el corazón Sin tu amor Si tuviera que ir a buscarte Volaría sin alas Volaría sin alas Para llegar a donde estás Con solo tú lo estoy, obscuridad Se van las mentiras, llega la verdad Puedo sentir la sensación Mi cuerpo se entrega, no hay principio Ni fin Todo con tu amor Se puede curar Si tuviera que ir a buscarte Volaría sin alas Volaría sin alas Para llegar a donde estás Y caminaría el mundo entero Con los pies descalzos Sin tener descanso Dejar mis huellas Al andar ¡Échale! ¡Échale! ¡Gimena Bella! Con el universo en complicidad Mi amor Mi amor vivirá una eternidad Me pierdo en la vida Me pierdo en tus ojos Al despertar Cuido de tus sueños Tu realidad Todo con amor Todo con amor Todo con amor Lo puedo curar Si tuviera que ir a buscarte Volaría sin alas Volaría sin alas Para llegar a donde estás Y caminaría el mundo entero Con los pies descalzos Sin tener descanso Dejar mis huellas Al andar Si tuviera que ir a buscarte Volaría sin alas Volaría sin alas Para llegar a donde estás Y caminaría el mundo entero Con los pies descalzos Sin tener descanso Dejar mis huellas Al andar 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 Al andar